hola amigos y amigos de youtube hoy estamos aquí en este nuevo vídeo para este canal esta vez estamos en una vídeo de reacción de este misael domínguez de cruz azul como saben yo le voy al cruz azul ahorita traigo la de méxico porque está jugando la selección no va a jugar o ya jugaron o no sé en la selección de sub 20 para ver si logran pasar cumplió en ellos y aparte de me puse playera deportiva y todo deportivo porque al ratito voy a ir a las canchas entonces pues pues si no éste lo subieron hace seis semanas seis días no me acuerdo es este jugadas 2018-2019 empecé con misael domínguez que es un jugador que es bueno para que un azul pero no es muy importante así que para la alineación de cruz azul ya después iré subiendo reacciones a a los jugadores o a trailers como estaba haciendo antes que me digan ustedes ya después iré haciendo regreso pero por ahorita vamos a reaccionar a misael domínguez jugadas 2018-2019 y empezamos para lo mejor de cruz azul dejarle tantito el volumen misa domínguez yo que sepa juega bien solamente es con cruz azul y llamar y y sigue y sigue corriendo hacia atrás porque hay dios mío no tiene buen pase un pase filtrado en la mesa y la regresa eso otra vez tiene muy buen toque creo que empezamos con el 2018 ojo y un túnel mira no 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 y se me cometen muchas faltas y bueno es que las faltas se las comentan a los mejores jugadores un día un tío mío me dijo eso las faltas se las hacen a los mejores jugadores también mete gol también mete gol contra américa yo le voy a cruz azul pero así que lo voy a jugar mucho como que no no le pongo mucha atención a misa y dominguez hasta apenas en los cuartos de final creo que lo metieron a jugar un poco entonces pues ahí fue cuando me di cuenta porque es una jugada muy buena y fue donde vi jugar a misa dominguez entonces pues y y era un jugador a soy igual uno tiene muy buena madre esa falta es pero sigue 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 se aferra el balón se aferra y sigue jugando no es como otros que llegan les cometen falta y se tiran él sigue y continúa y y le fue y era no 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 Otro túnel creo Creo que si es túnel Ah no, esa es una falda que le cometieron con Puebla Te digo que le comenten muchas faldas a Misa Domínguez Creo que ya hasta ahí llegó el video Pues es un jugador muy bueno Es un jugador muy bueno La verdad es que pues juega muy bien Me veo a mi reflejado jugando Porque juego casi igual que él Jugador muy bueno de Cruz Azul Un poco importante para él Porque ya vi que sí tuvo varias jugadas ahí No tuvo muchas, no juega mucho No juega continuamente con Cruz Azul Pero las veces que ha jugado Ha jugado muy bien, me llegó mensaje Y bueno Muy buen jugador Díganme ustedes que piensan de Misa O sea de Misael Domínguez Y díganme Y pónganme aquí en comentarios De que otros jugadores De que otros jugadores quieren que Reaccionemos Bueno Hasta aquí fue todo Espero les haya gustado Nos vemos en el próximo episodio Chau 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 Gracias por ver el video.